El vehículo que mató a un perro el pasado 27 de abril en Itagüí pertenece a la empresa que presta los servicios del VAR en el fútbol profesional colombiano. La compañía sí lo ratificó y anotó que desde el momento del incidente colabora con las autoridades para esclarecer esta situación. Por su parte, la fiscalía informó que el conductor se presentó voluntariamente ante la inspección de Itagüí, pero aún no ha sido llamado a rendir declaración oficial.